Finalmente se confirma la permanencia de la Casa de la Cultura en su actual ubicación que se encuentra en las instalaciones de la Fundación Comunitaria Cozumel. Después que se había informado del posible cambio de dirección, dio a conocer el encargado de la oficina del Gobierno del Estado en el municipio, Noun Alexander Novello Campos, quien mencionó que se realizó un reacomodo en las instalaciones para la adecuación en su funcionamiento. Aún permanecemos aquí en la Casa de la Cultura, pues hemos tenido muy buena relación con lo que es la Fundación Cozumel y el Estado y todo, para pues conservar todavía lo que son nuestros espacios. Ahorita pues tenemos en puerta muchas actividades, viene el Día Internacional de la Danza, que lo vamos a celebrar frente a las instalaciones del Ayuntamiento, el Parque Quintana Roo. También pues vienen las actividades del Solano, donde queremos tener allá unas participaciones con nuestro alumnado y pues próximamente en el mes de junio lo que es nuestra clausura de talleres, que realmente los maestros están muy muy entusiasmados. Pero la Casa de la Cultura aquí en Cozumel sigue abierta para pues el disfrute de todos los ciudadanos y los vecinos que aquí tenemos en la Colonia 10 de Abril. Hubo un reacomodo en cuestiones de espacios que realmente pues ya no utilizábamos y en la cuestión de ICA pues han estado pues en negociaciones. Actualmente solo estamos ocupando los espacios que están enfocados a talleres para no dejar de brindar el servicio. Es algo que se cuidó mucho en esta parte para no afectar a la ciudadanía. Y pues tenemos pues capacidad para más talleres y espacios normalmente por las mañanas o muy muy en la noche. Pero pues todo esto aún se está viendo con la fundación que ha sido muy muy amable con nosotros en este sentido. Dijo que tiene contemplado la apertura de más cursos o clases para beneficiar a más personas y únicamente se está esperando la autorización y los recursos para poder aperturar, manifestó. Tenemos propuestas de cuatro talleres nuevos, solo estamos esperando lo que es la aprobación y pues también como ya tenemos en este año ya estamos para cierre de ciclo pues se están todavía evaluando si va a ser en este ciclo o se apertura para el próximo ciclo. Pero las propuestas ya están pues puestas en la mesa pues para tener una mayor oferta académica aquí en cuestiones culturales. ¡Gracias!